¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy vamos a probar un juego que me ha regalado un suscriptor al que le tengo muchísimo cariño, que es Randall Y le mando un besazo enorme y las gracias, por supuesto Y bueno, la verdad es que nunca... no sé, nunca he visto nada sobre este juego ni nada, o sea, que lo voy a probar ahora Y a ver qué tal, no haré serie, creo, ¿vale? A no ser que yo que sé, que os guste muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero en principio no, porque tengo ahora muchas series y entre que ahora no tengo mucho tiempo y demás, pues no quiero meter más Igual si eso, pues más adelante igual sí, a ver si ahora me va a molar mogollón y... Ya a ver... ¡Ho, ho, ho! La magia a mi alrededor se ha debilitado Es el momento de invocar el maleficio ¡Escuchadme, fieles sirvientes! Ha aparecido una nueva fuente del mal ¡Vaya! Vale Uy, no se puede pasar para que vaya más deprisa ¡Ho, ho, ho, ho! Bueno, ahí se está partiendo la caja Y a ver ¡Ah! ¡Otra vez el mismo sueño! ¡Ah! Es el mismo cada noche Desde que me convertí en humana ¿En humana? ¿Mmm? ¿Qué diablos? ¿Qué ha pasado? Están atacando a Scooter Town Puede que no sea un genio Pero aún es mi responsabilidad proteger a este pueblo del mal ¡Oh! Bueno, pues vamos por ahí ¡Ay, mierda! Me están atacando ¡Ay, no! Se están escapando Vale Esqui ¡Bolo! ¿Es otro ataque pirata? Todavía peor ¡Es el amo varón! Está convirtiendo Scooter Town En un campo de batalla ¡Toma! Una autopoción Por si las moscas Has conseguido autopoción Es hora de poner a prueba tu entrenamiento Ahora eres humana Y debes luchar como tal Aquí Toca dos veces esta pelota Esta pelota pica En la pantalla tazil Para activarla ¡Qué pantalla! ¡Qué pelota! Voy a alcanzar a Sky Ah, vale Bueno, tienes razón Puedo hacer esto sin mi magia de genio Vale Venga pues Vale, ahora tenemos activada ¿Son buenos o malos? ¿Se puede cambiar la configuración? Es que no estoy acostumbrada a saltar con este Y a pegar con este Bueno, supongo que se podrá cambiar Es que así no me gusta No pasa nada Venga ¡Ay! Que me sale uno del agua ¡Hala! Que no se muere ¿En serio? ¡Ah! Creo que me va a gustar el juego Ya que es un estilo ¡Ay! A matar a todos los que pueda ¿Dónde vamos ahora? ¡Ah! Este es bueno ¡Hurra! Es la genio guardián de Scootletown Ha venido a salvar el día No digas barbaridades, alcalde No puedo luchar contra todo el ejército armónico Yo sola Tienes que hacer algo Pero ya ve que no puedo En un momento de debilidad Le vendí nuestro pueblo a Almo Varón Y me gasté el dinero en bombones Y me los comí ¿En serio? ¿Cómo dice? Entonces tuve que ir al baño Y cuando volví Ya había empezado la mudanza Es el amo del pueblo No puedo echarle ¡Buh! ¡Ja, ja! ¿Se ríe? ¡Ah! ¡Qué más da! Con magia Sin ella Estoy re soptoso ¿Cómo? ¿En serio? ¡Ay! Vale ¡Ay, ocho! ¡Ay, que me va a matar! ¡Muere, muere, muere! La costa a morir Ahí va Ahora se me queda ahí ¿Vas a caer o no? Vale No ha caído Pensaba ¡Ay! ¡Que me mata! ¡Déjame! Aquí tengo ocho Corazoncitos Para mí Vale Venga ¡Ay! Vamos por aquí ¡Uy, que poquito salta! Venga ¡Ay! Aquí hay otro Tirándome mierda ¡Que no me tires nada! ¡Que me matan! Oye Tiene muy poca vida ¿Eh? Podría tener un poquito más Aunque bueno Tengo esto ¿No? Para si me matan ¡Ah! ¿Me he suicidado? ¿En serio? ¡Y vamos! A ver Que esto está chungo Porque encima cojo Y me caigo Venga Despacito Que puedes Vale Aquí hay más enemigos Así que cuidado con él Vale Vamos a ir cogiendo Lo que Lo que van dejando ¡Hala! ¡No! Que no me mate Por favor ¡Qué fuerte! ¡Ay! Corazón Vale Pero es que Por aquí hay más Vengamos Y le matamos Vale ¡Oh! ¡Qué incesante! ¡Ahí está! ¿A dónde va? Oye Pero es que Por aquí hay algo ¡Anda! ¡Toma! ¡Ostras! ¡Cómo mola! ¡Hola! Esto yo no me lo esperaba ¿Aquí hay algo más? No ¡Hala! ¡Hala! ¡Que me mata! Pues tengo que Tener cuidado ¡Déjame! A ver Aquí viene otro ¡Uy! ¡Este que dispara! Vale Ese tarda Al morir ¿Qué es esto? ¿Qué me mata? Yo no puedo matarlo A él ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Dios! ¡Que me dejen de disparar Por favor! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Me he caído! ¡Venga! ¡Vamos ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que encima esto se cae! ¡Oh no! ¡Me he volvido a caer! ¡Jolín! ¡Venga! ¡Ahora! 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 ¡Que me va justo! ¡Oye! ¡Está chulísimo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Que no lo consigo! ¡Que fuerte! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lo que iba a decir! ¡Vamos para allá! ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Cada vez menos! ¡Eh! ¡Estos son los nervios! ¡Es que siempre me pasa igual! ¡Me pongo nerviosa! ¡Y luego! ¡No a ti no! ¡No a ti no! ¡Veis! ¡Esto era súper fácil! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Fin del juego! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno pues voy a dejarlo por ahora ¿Vale? Era solamente pues para enseñarlo un poquito Y eso ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Está chulísimo! Y nada pues espero que os haya gustado el vídeo Decidme si queréis que de vez en cuando Pues traiga juegos así pues simplemente para enseñaros Como son y demás Por si os interesa comprarlos después o algo Y nada Así un capítulo o dos Y nada Un besito a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias!